Un fuerte terremoto de la magnitud 6.0 se ha registrado en la isla japonesa Kyushu, la más meridional de las cuatro islas principales. El fenómeno se registró a las 21 horas tiempo local, según informó el Servicio de Geología de Estados Unidos. El epicentro del sismo se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros, a 5 kilómetros al este de la ciudad de Uto. La Agencia Nacional de Meteorología ha descartado que haya amenaza de tsunami. El terremoto se ha dejado sentir en las ciudades japonesas de Kumamoto, Machiki, Tamana, Nishihara y Uki. Los videos y fotos tomados desde el lugar del suceso testimonian que hubo potente movimiento telúrico. Los medios locales señalan que más de 150 personas han sido trasladadas a centros hospitalarios situados en la ciudad japonesa Kumamoto. Horas antes se había registrado un terremoto de magnitud 6.2 en la misma isla japonesa de Kyushu. Para El Imparcial.com, Ernesto Lugo.